El roque y grado, su nombre dio, las puertas se doblan de su corazón. Dulce Jesús mío, mira con piedad, a tu alma perdida, oculta y morta. Dulce Jesús mío, de mi corazón, ya la doy herido por mi salvación. Dulce Jesús mío, mira con piedad, a tu alma perdida, oculta y morta. Dulce Jesús mío, mira con piedad, a tu alma perdida, oculta y morta. Un saludo a los dedos de la vida.